La justicia en España Está en rebajas y hacen Unas ofertas especiales a los Malditos que desafían al poder Resulta que en España los medios de comunicación Fueron el altavoz de los delincuentes Hoy encarcelados que construyeron Noticias falsas para golpear adversarios Políticos bajo el gobierno de Rajoy Y de Soraya Sá de Santa María Se trataba de evitar que una fuerza que alcanzó 6 millones de votos con Izquierda Unida Gobernara. No se trataba sólo de Intentar encarcelar a los líderes de Podemos, no Necesitaban también el relato Que empujar a los jueces y a la opinión pública Y estos mentirosos siguen diciendo Que hacen periodismo de investigación Otra de las vergüenzas de nuestra Democracia es lo que les ha pasado A los jóvenes de Alsaso, que tras una pelea De bar, de noche y en fiestas Han sufrido la necesidad que tenía el PP Y Ciudadanos de buscar etarras Donde fuera para justificar su falta De política, sus problemas internos Y encarar las elecciones. Es verdad Que también ha jugado la necesidad del PSOE De dejarse llevar cobardemente por esta Gente que se llama constitucionalistas Pero patean a la Constitución A Barro Nuevo y Vera, altos cargos del gobierno De Felipe González, les soltaron tras Cinco meses en la cárcel Los de Alsaso llevan tres años El delito de aquellos, organizar y financiar El secuestro de un ciudadano español Era la primera acción de los GAL Un grupo terrorista pagado con Nuestros impuestos. Luego Ese grupo empezaría a asesinar Pero en España no se puede hablar de Calviva Calviva donde quisieron hacer desaparecer Algunos cuerpos, porque si hablamos de Calviva, el PSOE Ahí se enfada El delito de los otros Los de Alsaso, una pelea estúpida En un bar entre jóvenes Donde los guardas civiles estaban de paisano Y en minoría Y los de Alsaso, claro que tenían que pagar Por esas agresiones Pero en España, cuidado, no todas las víctimas son iguales Si muriesen al día en España Dos golfistas en su campo de golf O dos tipos en su yate, con su barriga y su puro en la boca Si fuera eso así Naciones Unidas tomaría cartas en el asunto Pero como cada día los que mueren en accidente laboral son dos trabajadores diarios Dos, no hay problema Es como ser víctima de Franco O víctima de ETA El Supremo ha dictado en Alsaso una sentencia desproporcionada Que la gente siga cagándose encima cuando esté delante de un agente del orden Tenga o no tenga razón La sentencia ha sido a la baja Quizá pensando en los tribunales europeos La histeria de aquel momento llevó a la audiencia nacional A hablar de terrorismo Por una pelea Una pelea de bar estúpida Donde los agresores fueron unos estúpidos Que debían haber sido juzgados en su juez Natural Por agresiones Y no en Madrid por un delito político Todas las lesiones fueron que un agente de la Guardia Civil se rompió un tobillo Que está muy mal Pero fue un tobillo De 12 años han hecho una reducción a 9 9 años Los medios Los mismos que jalearon las mentiras de Villarejo Hablan casi como si fuera una fiesta de la nueva rebaja del Supremo a los chicos de Alsaso 9 años uno 8 años otro 7 un tercero y 3 más Apenas de 4, 3 y 2 años Por una pelea Y llevan como digo 3 años en la cárcel Qué generosa es la justicia Eso sí Nunca tanto Como lo ha sido con Urdangarín O con la Infanta Bienvenidas a la frontera Desobedientes ¡Gracias! ¡Gracias! Ese personaje que aparece junto a María Dolores de Cospedal En su etapa de presidenta de Castilla-La Mancha Se llama Andrés Gómez Gordo Comisario de Policía Además de colaborador del ínclito Villarejo Pues bien Ayer supimos por boca de otro comisario Enrique García Castaño Que este asesor de María Dolores de Cospedal Condecorado irregularmente por el gobierno de Rajoy Es el autor material del famoso informe PISA Pablo Iglesias Sociedad Anónima Un informe contra Podemos ¡Qué escándalo! A dos días de la fiesta nacional Va a resultar que los que presumen de patriotismo No tienen nada de patriotas El Watergate fue una cosa de chicos Comparado con lo que hizo el PP Y también con lo que vocearon el PSOE y Ciudadanos Porque es verdad que el PP fue el autor Pero los demás Los demás hicieron caja electoral con esas mentiras Y para hablar de esta vergüenza nacional Nos acompaña hoy Gloria Elizo Secretaria de Regeneración Democrática y Políticas Contra la Corrupción de Podemos Y a Zahara Botella Letrada Que asistió ayer al juicio Buenas noches a las dos Bienvenidas a La Frontera Muchas gracias Juan Carlos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien Mirad que en La Frontera Hay igual menos leyes todavía que hay fuera de España Perfecto Me parece estupendo Oye Contadme Porque parece que Se jactó mucho Pedro Sánchez De decir Que ya no había Cloacas En España Pero antes de entrar en eso Dejadme preguntaros Por los antecedentes Y es que Mariano Rajoy Usó el dinero de todos los españoles Para intentar acabar con Podemos Bueno Prácticamente Desde el nacimiento de Podemos Aparecen las primeras acusaciones Por boca de Inda Recordémoslo Una semana después de las elecciones europeas Diciendo que Podemos se ha financiado ilegalmente Eso que aparece una semana después Inda es ese que suele ir al programa Tanto de Ana Rosa Como de Ferreira Dueño de un medio de comunicación Prácticamente Con ingresos multimillonarios Como capital social Efectivamente Este señor Prácticamente a la semana Aparece con declaraciones públicas De una cosa que es absolutamente falsa A partir de ese momento Hay una construcción mediática De acusaciones falsas Contra Podemos Y contra Pablo Iglesias Que terminan siendo querellas Que interponen manos limpias Y otros sujetos Afines al régimen Contra Bueno Contra ti Contra Pablo Iglesias Contra Contra Podemos Querellas que se van archivando Una a una Yo creo que en esa tesitura De archivos simultáneos De querellas Contra Podemos Y contra Pablo Iglesias Es cuando Un grupo operativo de la policía Que tradicionalmente Se reunían En una cosa que se llamaba Oficina siniestra Idean Hacer una construcción criminal De un atestado policial Que no lo firma nadie Que se constituye con el informe PISA Y que aparece Después de las primeras elecciones generales A las que Podemos se presenta Aparece en enero En el medio de comunicación De Eduardo Inda En enero del 2016 Momento No quiero que pase por alto En el que se va a negociar El primer gobierno En esos momentos Claro Y hay que recordar Que Podemos Izquierda Unida Llegaron a tener Seis millones de votos Mientras que Pedro Sánchez Ha gobernado Con cinco millones Trescientos mil Exactamente Era un momento Realmente importante Para la política española Era La mayor ruptura De la Estabilidad De esa estabilidad De Pedro Sánchez En un momento En el que Podemos Tiene una fuerza Muy superior A la que Bueno A la que Se había tenido Tradicionalmente en España Con formaciones Más de izquierda En ese momento Aparece el informe PISA Pero es que Tres meses después Cuatro meses después En la segunda repetición electoral Bueno En las elecciones De 26 de junio Aparece otro informe El informe Granadinas También En pleno proceso electoral En el que acusan A Pablo Iglesias De haber cobrado En un paraíso fiscal También absolutamente falso Y que es la segunda Construcción criminal Que hace Esta oficina siniestra Estas cloacas En contra de Pablo Iglesias Tenemos Tres actores Tenemos Los jueces Que En este caso concreto Han archivado El 100% De las De las querellas Hemos visto por ejemplo Que en el caso de Victoria Rosel También finalmente La justicia Ha obrado De acuerdo con la ley Pero que podía haber salido De otra manera Porque el juez Alba Respaldado por un tipo poderoso En las islas Como era Soria Estuvieron a punto De convencer a un empresario Para que hiciera un falso testimonio Contra Victoria Rosel En el caso Yo creo que lo que ha pasado Históricamente Con los procesos Que ha tenido La gente de Podemos En su En su En su Con las cloacas Creo que han jugado Un papel importante Algunos funcionarios Honestos Que sigue habiendo En este país Y algunos jueces Honestos Y otros Que no siendo tan honestos Y que queriendo Llevar a cabo Algún tipo de procedimiento Contra Pablo Iglesias O Podemos No han podido Porque es que No podemos olvidar Que es que nunca Ha existido financiación legal Y que todo lo que se ha construido Alegando esas cuestiones Era absolutamente Mentira Mentira Y eran falsedades Rotundas Que se caían fácilmente Con la más mínima Rasgadura Déjame volver A las cuatro patas De la mesa Tenemos jueces Que más o menos Han sostenido El Estado de Derecho Tenemos una policía política Montada por el Partido Popular Bueno Las cloacas Es mucho más Que una policía política Montada por el Partido Popular Las cloacas Es una herramienta De los poderes económicos Y políticos De este país Que quieren conservar su poder Después del franquismo Y que se constituyen En una especie De asociación De intereses Para seguir mandando En este país Pero vamos a las otras dos patas Pero hay una segunda pata necesaria Que son unos comisarios Que además Que vienen del franquismo Que vienen De la impunidad Vienen de De la amnistía Al franquismo Y que aprovechan Esa impunidad del franquismo Para seguir siendo impunes Para cometer delitos En democracia Y encima Se llaman a sí mismos Brigada patriótica Para servir a los intereses De esas élites económicas Y políticas Que siguen mandando En este país Hablamos De los grandes dueños Del IBEX 35 Uno de los personajes Que indiciariamente Está acusado De tener negocios Indiciariamente Insisto Con Villarejo Es Adrián de la Joya El propietario Director Director de Indra Una multinacional Tan importante como esa Estamos hablando De acusaciones muy serias Contra personajes Por ejemplo Que aparecían ayer de prensa Con el Sánchez Galán El director de Iberdrola Una eléctrica Y multinacional Y enormemente poderosa No solamente En términos económicos Sino también En términos políticos Estos son los que comen Encima de esa mesa Y dejan caer Algunas migajitas Que a algunos Les parecen suficientes Pero sigamos Con las cuatro patas Hemos visto que está la pata De los jueces Que no les ha salido Todo lo bien que quisieran Pese a que Trillo Ha intentado infiltrar E infectar a los jueces Se han metido En el Tribunal Supremo Se han metido En el Tribunal Constitucional Pero no parece Que tengan controlada Toda la judicatura No tienen controlada Ni a toda la policía Ni a toda la Guardia Civil Ni a todo el ejército Pero han logrado Infectar también Algunos ámbitos Hay una tercera pata Que no es menor Que es la de los medios De comunicación Efectivamente Para que todo esto Prospere Tienes que tener Los medios necesarios Para que ese hábitat Este confortablemente Tratado En la opinión pública Y para ese tratamiento Favorable Dentro de la opinión pública Era necesario Tener Bueno pues Mecanismos de control Mediático Como es la concentración En muchos procesos En este país De concentración De medios De comunicación Eso ha operado También en términos De prevalencia En esos medios Y en algunos casos De falta de independencia Por la sujeción A esos poderes económicos Para la propia supervivencia De los medios Es muy espectacular Que el diario del mundo Que se ha demostrado Por el libro De su exdirector David Jiménez Que publicaba Falsas informaciones Entregadas por Viarejo Que se convertían En portadas Y es el director del mundo El que ha reconocido Que eran todo patrañas Que las hacían A cambio de dinero Te lo digo Porque hoy En el programa De cuatro Todo es mentira Han entrevistado A Pablo Iglesias Y Javier Negre Uno de estos periodistas Siempre muy cercano A las cloacas Ha dicho A mí no me costa Que el informe PISA Sea falso Bueno Es una barbaridad No reconocer Que el propio ministro Del interior El señor Fernández Díaz En sede parlamentaria Pidió perdón Y asumió Que el informe PISA Era un error Y una patraña Burda Creada Sin los mecanismos Necesarios Y aparte Que es verlo visualmente Estamos hablando De meros recortes De periódicos Informaciones difusas Y se permite el lujo Este señor En televisión De decir No me consta Porque Podemos Ha llevado A los juzgados Al informe PISA Y los jueces No le han dado la razón Bueno Tenemos un procedimiento Estamos ahora mismo Investigando Desde hace cuatro años Hay diferentes procedimientos Abiertos Que precisamente están Ahora vamos con Azara Que no nos hemos olvidado de ellos Que precisamente están Investigando esos procesos Y lo que tenemos claro Es que la construcción Del informe PISA Y del informe de Granadinas Después de cuatro años De trabajo Judicial Y jurídico Por nuestra parte Es que evidentemente Es una construcción De las cloacas No lo decimos nosotros Lo dice Para empezar Ayer lo dijo García Castaño Que el informe PISA Y el informe de Granadinas Se hacen en la DAO En la dirección Ajunta operativa O sea La dirección ejecutiva De la policía De este país Al mando directo Del COSIDO En aquel momento Pero también directamente De Fernández Díaz Es donde se elaboraron Los informes PISA Y Granadinas Insisto En los dos Y que manualmente Quien ejecutó De su propia mano El informe PISA Fue el comisario Gómez Gordo En la mano derecha De la señora Cospedal Ahora vamos a entrar Con detalle en esto Queda la última pata Jueces Policías Medios de comunicación Y partidos políticos Dispuestos A vivir en esa podredumbre Es decir El Partido Popular Montando esa policía política Pero después también El PSOE Callando y utilizando Esa falsa información Ciudadanos callando Y utilizando Esa falsa información Bueno PSOE se aprovechan Políticamente Electoralmente Y además Hay que reconocer Un detalle Que es Para que todo el mundo Pueda explicar Exactamente dónde estamos Decía antes Que la construcción De las cloacas Es una construcción histórica Desde el franquismo Pero es que el señor Rubalcaba Ministro del Interior Fue el que nombra Comisario a Villarejo Y al que le concede Unas medallas Reiteradamente Por su labor policial Una persona Que no ha estado sujeta Nunca Según el organigrama De la policía A ninguna orden directa Y que trabajaba Como un agente Libre Ese es el condecorado Por Rubalcaba Y por eso el PSOE Nunca ha querido Que compareciera a Villarejo En una comisión De investigación En el Parlamento En una grabación Con el marido De la señora Cospedal Dijo una vez Que su corazón Estaba con el PP Y su cartera Con el PSOE Azara Botella Estuviste ayer En la declaración En esta declaración Cuéntanos ¿Qué pasó? Ayer declaraba El comisario Enrique García Castaño Como investigado En el procedimiento Que se conoce Como Tandem Que son unas diligencias Previas Que se siguen En el juzgado central De instrucción 6 En la Audiencia Nacional Y declaraba Y declaraba Como investigado En distintas piezas En distintas piezas Separadas Entre ellas En la pieza Tandem Es una pieza Que incorpora Diferentes Es una rama Es una investigación Sobre los negocios Turbios Del comisario Villarejo Muy grande Que se está Desgranando En distintas Piezas separadas Bastante numerosas Y algunas Todavía de ellas Permanecen secretas Se van abriendo más Según tenemos conocimiento Por los medios de comunicación Y ayer declaraba Enrique García Castaño Como investigado En estas actuaciones Y nosotros Que ejercemos La acusación popular Como Podemos Como partido político Pues estuvimos Haciendo algunas preguntas Entre ellas Acerca de De la Supuesta investigación Que existió Dentro de la policía Acerca de una Posible financiación Ilegal De Podemos Que tenemos constancia Que se están investigando En esas actuaciones Y ahí pues le preguntamos Que sabía Sobre el tema Quien encargó Esta investigación Y Lo que nos dijo Es que La investigación vino De la dirección Junta operativa De la policía Y señaló Específicamente A Gómez Gordo Gómez Gordo Que dependía Directamente De Cosidó Y por cercanía Política De Cospedal Hicimos Tampoco se pudo Ahondar mucho más En el tema Porque Tenemos un pequeño Problema No terminamos De tener claro Donde se está Investigando Pero tenemos Unas resoluciones Del juzgado Un poco contradictorias Por un lado Nos deniegan Pruebas Diciendo Que no se está Investigando En una de las pruebas En una de las piezas Secretas Que Que es la que Afectaría directamente Al secretario general De Podemos A Pablo Iglesias Y a Dina Busselham Supuestamente Por el robo De un teléfono móvil Que sigue bajo Secreto sumario Pero por otro lado En la pieza principal Tenemos otra resolución En la que nos dicen Que ha aparecido Un DVD Que contiene Información Acerca de una Supuesta financiación Legal de Podemos Y que se desgaja A esta pieza secreta Entonces O está O no está Hemos pedido Al juzgado Que nos lo aclare La cuestión es que Existe ese DVD Se está investigando Según parece Y entonces las preguntas Las hicimos en la pieza principal ¿Por qué Gloria Parece que Hoy ha salido En algunos medios De comunicaciones Estas declaraciones De este comisario Que afectan directamente A Dolores de Cospedal Hay una información nueva Se refuerzan sospechas Puede haber nuevos imputados Es la línea de investigación Que se ha llevado A lo largo de los últimos años Desde que empezamos nosotros Desde que nos personamos En el procedimiento Del pequeño Nicolás Que es el primer indicio Por el que se tira la hebra Para desenmarañar Toda la Bueno Toda la investigación Sobre las cloacas A partir de ese momento Vamos viendo Tirando de ese hilo Como Hay una dirección política Y una ejecución Por parte de la cúpula policial En una trama criminal Para acusar A Pablo Iglesias De delitos de financiación Ilegal Y a Podemos Y eso es un proceso Muy largo Donde hay un montón De pruebas indiciarias Donde es muy difícil Como todo el mundo comprenderá Desbaratar una mafia De estas características Pero que afortunadamente Tenemos muchos indicios No solamente la declaración Del señor García Castaño Sino muchos indicios García Castaño Que ha sido un mando Muy importante De la policía Para saber la importancia De esas declaraciones Es un señor Realmente importante Fue director De la UCAO Una unidad De la policía Operativa Muy importante Y este señor Ha reconocido Lo que muchas pruebas Insisto Vienen habiendo En muchos procedimientos En muchas causas Tenemos también En el jugado de instrucción Número 12 Otro procedimiento Por las granadinas Tenemos las causas Suficientes Y los indicios Suficientes Como para saber Que hay una construcción Criminal Y que llegaremos Al final Con toda la depuración De responsabilidades A mantos policiales Y a mantos políticos Claro Me ha llamado mucho La atención Que con estas cuatro patas Con jueces Ya digo Honestos Pero también jueces Infiltrados Hemos visto lo que ha pasado Con el juez Alba En Canarias Con Villarejo En la cárcel Y su combo De comisarios Sinvergüenzas Con medios de comunicación Que sabemos Que se han financiado Con dinero B Y que publican Mentiras En connivencia Sabemos de comidas Donde estaban Bueno pues Periodistas muy importantes De este país Sentados con Villarejo Y sentados con estos Con estos sinvergüenzas Y finalmente decíamos Y partidos políticos Con muy poquito Fuste Democrático Claro Viene el Partido Socialista Y dice que se han acabado Las cloacas Y da la sensación De que no hay mucho interés En ahondar En lo que para algunos Es el El escándalo mayor Que ha habido En nuestra democracia Después O al lado de los GAL Desde luego Dudar De la importancia Política Y de quiebra Democrática Que supone La existencia De las cloacas Y no depurar Las responsabilidades Dentro de la policía Es una de las Corrupciones más graves Que puede existir En un estado de derecho Quiero recordar Que Fuentes Gago Que fue uno de los Que compareció En el Congreso Porque en el Congreso Hubo una comisión De investigación Que promovimos nosotros Para investigar estas cosas En la que la mayoría Del Congreso Declaró que había Una responsabilidad política Del ministro Fernández Díaz Pero también Del director Adjunto De la operativa De la policía Eugenio Pino Y de su mano derecha Fuentes Gago Ese señor Sigue teniendo Influencia Dentro de la cúpula policial Muchos policías Investigados En causas criminales Relacionadas con las cloacas Siguen teniendo responsabilidad En el Ministerio del Interior Tenía que haber dicho Pedro Sánchez Algo en contra De la guerra sucia Que hubo Para intentar sacar A Podemos De cualquier posibilidad De gobernar Evidentemente Tiene que decirlo Políticamente Que nunca lo ha dicho Más de un lamento Muy liviano Sobre la situación Tenía que haberse pronunciado En términos políticos En términos democráticos Y haber depurado Las responsabilidades Que bajo su mando Tiene como Como presidente del gobierno Y con la sujeción En el Ministerio del Interior A toda la cúpula policial Vista la gravedad De lo que ha ocurrido Que insistimos Que es impedir Que una fuerza política Que llegó a tener Seis millones de votos Pudiera gobernar España Cuando Sánchez Ha gobernado Con cinco millones Tenía que haber dicho Algo contra la corrupción Política Que significa Este ataque contra Podemos Tenía que haber dicho Algo el jefe del estado Del rey Felipe VI Decía antes Que yo creo Que es una de las quiebras Más importantes Para las instituciones democráticas Y para el Estado de Derecho Y es el malbaratamiento De los recursos institucionales Como es la policía O sea Cómo puedes instrumentalizar La policía Para hacer un ataque directo A una fuerza política Con una representación Como la de Podemos En el 2015 Con cinco millones De electores De votantes Creo que involucra Claramente a los poderes Del estado Y también en su caso Al jefe ¿Para qué se puede esperar De las próximas comparecencias Y del desarrollo De estas piezas? Vamos a pedir Una serie de diligencias Tenemos que estudiar Primero aclarar Si el informe PISA Se va a investigar La pieza principal O la pieza separada Que sí bajo secreto De sumario En cuyo caso Tenemos que esperar A que se levante A que se levante el mismo Y seguir pidiendo diligencias Para conocer El origen concreto De ese informe Que se nos remita Al original Si ese informe Surgió en la Dirección De la Junta Operativa De la Policía Tiene que haber Un original De esa investigación Que es algo Que se pidió También en la Comisión De Investigación Nunca vino Y también Averiguar El paso a la prensa Al fin y al cabo El primer conocimiento Que tenemos De ese informe Es una noticia De Oquey Diario De los medios Oquey Diario siempre Y el bueno de Inda Cuyo sepulcro Siempre está blanqueado Por su presencia En las grandes tertulias ¿Tiene algo que ver Para terminar Gloria La convocatoria De nuevas elecciones Con esta guerra sucia Que se puso en marcha Contra Podemos? Bueno Hemos visto Que casi todos Los procesos Que tenían que ver Por su importancia política Bueno La intervención O la capacidad De intervención En los asuntos públicos Por parte de Podemos Siempre estuvieron Mediatizados Por las cloacas Sin embargo Yo creo que Bueno Que esta labardo Investigación Que el señor Villarejo Esté en la cárcel Que el señor Fernández Díaz Esté en su casa Que haya declaraciones Políticas Asumiendo responsabilidades Por este tema Que existen Que existen Unas investigaciones Judiciales Ya muy Avanzadas Pues ha hecho Que tengan Cierto reparo Claro Pero te lo decía Gloria Porque si hubieran Sido capaces De acabar Con Podemos O debilitarlo Más O acorralarlo Igual Sánchez No habría necesitado Convocar nuevas elecciones Te voy a dar un detalle Que es muy importante Para saber Que siguen existiendo Cosas Un poco complejas Y que no se entienden Fácilmente En una democracia Nosotros En la primavera pasada Pedimos expresamente Al juzgado Que nos dieran Toda la información Que hubiera en la causa Sobre Pisa Sobre Pablo Iglesias Sobre Podemos O sobre Granadinas Que son los grandes asuntos Nos dijeron Que no había nada Hace 20 días Descubrimos En una resolución judicial Que hay un DVD Con todo el material Incautado En la casa de Villarejo Que tiene que ver Con Podemos Y con Pablo Iglesias Porque existen Dos resoluciones contradictorias ¿Existe o no existe? Gloria Elizo Y Zahara Botella Históricamente La Audiencia Nacional No ha sido Un sitio especialmente transparente Pero ahora Sigue habiendo ruido ¿O podemos confiar En todo lo que hace La Audiencia Nacional? Mira Te voy a dar un detalle Una de las preguntas Que ayer hizo a Zahara En sede judicial A los jueces Fue preguntarle A la señora García Castaño Las vinculaciones De Villarejo Con Marcet Que es un narcotraficante Bueno Que en su día En el 2004 Tuvo un proceso de investigación Bajo la instrucción De la investigación De Baltasar Garzón Es curioso Porque en esos momentos Marcet Era un narcotraficante Que tenía dos peticiones De extradición Por parte de Francia Y de Estados Unidos El señor Baltasar Garzón No solamente Le puso en libertad Sino que también Bueno Archivó el asunto Con dos extradiciones Insisto Por parte de Francia Y de Estados Unidos Por narcotráfico Nosotros queremos saber Exactamente Qué vinculaciones Tenía Barcet Y qué tenía Villarejo Para ver si había Algún tipo de responsabilidad Por esa operación El juez Interrumpió a Zahara Y dijo que eso eran Secretos de Estado O sea Ayer interrumpió Tus preguntas Para decir Que no podías seguir preguntando Porque eso estaba Bajo secreto del Estado Declarado por Pedro Sánchez Varias veces A Zahara Botella Gloria Elizo En lucha contra Todo lo que queda De corrupción En un país Que se acostó Franquista Y se levantó Demócrata Marlaska Di la verdad Pedro Sánchez Di la verdad A ver si por mentir Luego No vais a poder dormir Por las noches Gracias Por vuestra valentía Y por vuestro coraje Y a seguir la pelea Y espero que El 10 N Surja Un nuevo equilibrio Un nuevo equilibrio parlamentario Que permita que todas estas cloacas Definitivamente se limpien Muchísimas gracias Muchísimas gracias Juan Carlos Y os dejamos desobedientes Con Patricia Que va a contarnos Un poquito más De las cloacas De nuestro país Pues hoy nos vamos a cruzar Con el tándem El comisario Villarejo Y el empresario Adrián de la Joya Ellos captaban clientes Otros empresarios Con problemas A los cuales le ofrecían Digamos Un sistema De gestión De crisis Que nosotros Hemos bautizado Como el lobby De socorristas Junto a otros empresarios Entre los servicios Que daban Era la alteración De procedimientos Judiciales Y una pieza clave Para alterar Esos procedimientos Era tener Una asociación Supuestamente Una marca blanca Que se presentara Como acusación En la causa Pero que en realidad Estuviera ejerciendo De defensa encubierta Pues en algunas ocasiones De repente En la causa Del pequeño Nicolás Descubrimos Que había una asociación Transparencia y Justicia Que no se entendía muy bien La que venía Y que se persona en la causa Como acusación popular Esta asociación Resulta que era De el empleado De uno de los empleados Del comisario Villarejo Que además también Había ejercido De abogado suyo Esa misma sociedad Había salido Esa asociación Había salido En otras Causas Que le interesaban A los clientes Del comisario Villarejo Por ejemplo O presuntos clientes Por ejemplo Esperanza Aguirre En la causa Que tiene con la policía Municipal El ex ministro Del PSOE José Blanco En la causa Campeón Pero a la asociación A la que más recurrían Y con la que se han encontrado Estrechos vínculos Entre la abogada Virginia López Negrete Y periodistas Del comisario Villarejo Como Daniel Montero Y el propio comisario Es manos limpias Que no se acostumbraba A poner querellas Por cada noticia Crímenes Que algunos de los periodistas De Villarejo Como Eduardo Inda Publicaba Pues por ejemplo El informe PISA Le utilizaron para ello O también Utilizaron a la abogada Virginia López Negrete Para quitarle Al fiscal O Rats Una documentación confidencial Que estaba en su poder Y que luego Villarejo la utilizó Para hacer Sus pequeños negocios E intercambios Y chantajes Toda esta información Tan sumamente explícita Sobre la utilización De acusaciones populares Y que ya veníamos sospechando Relatando Las cloacas de interior Y las cloacas de la democracia Se ve muy claro En la pieza De los navideros Pérez Maura Que consta en la causa Tandem Les dicen Que están preparando Una asociación Es proceso Para que les ayude En que no ser Extraditados A Guatemala Donde tenían Otro procedimiento Abierto Por la comisión Contra El crimen De Guatemala La CIGID Y Ellos pensaban Que si La acusación popular En España Se ponía A favor suyo Eso iba a conseguir Que no fueran Extraditados A Guatemala Para ser procesados Por delitos De cohecho Y de pago De sobornos Y demás En el caso De los Pérez Maura Además Utilizan también Otras maniobras Externas Por ejemplo Se acercan Al juez Baltasar Garzón Debido a que Tiene muy buenas Relaciones Con esta comisión Guatemala Que persigue Los crímenes Que ha ocurrido allí Ya que El abogado Que lo lleva Pues es un amigo De Baltasar Garzón También recurren A Paul Manafort Le van a ver E intenta sacar Una serie De dinero Debido a que La CIGID Colabora con la Fiscalía De Estados Unidos Y pensaban Que este también Podría ser Una de las personas Que les podría ayudar No solamente Lo hacen con los Pérez Maura Por ejemplo También lo hacen Con Ligorría Una persona Que querían Poner de presidente De Guatemala Pero que también Fue procesado Como los Pérez Maura Por el pago de sobornos Y cuyo abogado Fue Baltasar Garzón Y en otros procedimientos Por ejemplo Uno de los beneficiarios De esta red de socorristas Fue el exministro Carlos Bielman Que Guatemala Que estaba procesado Por diferentes crímenes Y asesinatos Y que Tuvo el apoyo De otra Asociación Encubierta Que colaboraba Con este Logo de socorristas Que es la Asociación Por los Derechos Humanos Que llevaba El conocido Catedrático Manuel Oye A Manuel Oye También le utilizaron En otra causa Que es Contraguinea Ecuatorial Y que tiene que ver En el inicio De lo que es La operación Tandem Que es la causa Kokorev Ovián Hay un matrimonio ruso Que ayuda A un sector De la familia Ovián A blanquear Capitales Y el sector Opuesto A la familia Ovián Pues contrata A la red de socorristas Como se establece El negocio Pues que La acusación popular Podrán Controlarla Más o menos Para que por ejemplo En este caso Los Kokorev Están en prisión Y la familia Ovián Sigue Sin rendir cuentas Al menos acreditado Hay tres asociaciones Que el comisario Villarejo Y su despacho Abogados Estudadan McKenzie Preparan Desde el año 2005 Estaría La asociación De inversores Que Tiene un objeto Bastante parecido A lo que ha sido Ausbank La asociación Que fue procesada Junto a manos limpias Transparencia Y justicia Que ha intervenido Como hemos dicho En un montón De procedimientos También incluso Contra la corrupción Policial Interlegale Caso que nunca Llegó a nada Y la tercera asociación Es para usuarios De medios De pago También vinculada A todo el tema Bancario Como se puede observar Este lobby De socorristas Formado En su mayoría En algunos casos Por funcionarios públicos Como es el caso Del comisario Villarejo Se sabían a la perfección Como alterar Los procedimientos Judiciales Haciéndonos creer Que estaban intentando Destapar la corrupción Cuando en realidad Lo querían Era taparla ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? Gracias.